hola a todos hoy os traigo una cámara de acción es el modelo q3 es una cámara de acción de 4k la verdad que me gusta mucho sobre todo porque tiene bastantes características interesantes y accesorios que dado el precio que tiene pues la verdad que está está bastante bueno se nota que está avanzando mucho esto de las cámaras de acción y bueno os enseño un poco la cámara la cámara en sí es ésta es bastante chula pero bueno lo que os he comentado como trae varios accesorios que os enseñaré entre ellos bueno nos trae dos baterías y nos trae mando a distancia que no todas las cámaras traen mando a distancia que puede ser a alguien le puede decir para eso me da igual pero sobre todo si queréis pues grabarlos vosotros mismos y estáis a cierta distancia pues os puede venir muy bien tener un mando a distancia aparte de eso bueno lo que os he comentado varios accesorios y la carcasa sumergible a 40 a 40 metros además de eso tiene wifi y nos graba 4k a 30 frames por segundo y a 2k igual a 30 frames por segundo cámara de vídeo de 16 megapíxeles y dos baterías de 900 miliamperios que nos vendrá muy bien lo mejor de la batería es que si tenéis modelos compatibles son modelos muy parecidos que son de este tipo de 3.7 voltios pues os van a funcionar también perfectamente con lo cual pues bueno si tenéis alguna cámara que os habéis comprado el tiempo y se os ha fastidiado pues seguramente las baterías nos puedan nos puedan servir bueno os enseño un poquito de los accesorios que vienen bueno no quiero mostrarlos todos pero bueno las típicas correas una tapa trasera por si acaso se termina yendo la goma está aquí para con pegatina 3m para pegarlo en diferentes sitios una carcasa para colocar la cámara sin carcasa en un trípode y varios accesorios tanto para bicicleta un cargador que la verdad que viene muy bien porque la cámara puedes cargarlo directamente desde ahora nos enseñaré desde el puerto micro usb que tiene pero como tenemos dos baterías pues podemos cargar la batería extra directamente con este cargador y el cable que nos trae además de eso bueno tiene para bicicleta tiene el mando a distancia que nos permite tanto cámara en rojo como vídeo color gris y bueno algunos accesorios más aparte de las dos baterías que andan por aquí bueno una de ellas está puesta y una pequeña bolsita que la verdad que se agradece bastante sobre todo va a meter algunos accesorios porque normalmente no vas a utilizar todos los accesorios pero algunos como pues esto lo que es el cargador nos va a venir y además no todas las cámaras de esta nos traen un cargador bueno os enseño un poquito lo que es la cámara es wimius como podéis ver es modelo q3 que es el último que ha salido y bueno os enseño cómo abrirla simplemente veis que hay una pestañita y tenéis que empujarla hacia adelante y se abre sola ya simplemente bajamos la tapita y sacamos la cámara comentaros la carcasa se impermeable a 40 metros que pasa con la carcasa que si vosotros grabáis vídeos con la carcasa en el agua no hay problema si la grabáis si grabáis vídeos caseros con ella el sonido no se va a oír casi porque la carcasa quita bastante sonido con lo cual si vais a grabar vídeos en casa o vídeo en casa o fuera de casa y queréis que se oiga ruido como se oiga voz quitar la carcasa si no no vais a no vais a escuchar nada si la ponéis lógicamente en la bicicleta y queréis grabar por donde vais andando no hace falta que os ponéis la carcasa y así irá más protegida por si se cae os caéis y pasa cualquier cosa bueno os enseño un poco la cámara frontal tenemos aquí el frontal si quiere enfocar bueno botón de encendido pero este botón además es para cambiar los modos diferentes modos que os enseñaré lo aquí está lo de los infrarrojos para la demanda distancia aquí tenemos lo que es para meter la tarjeta de memoria el cable micro micro usb y un este es un mini hdmi que no viene incluido con lo cual este cable no lo tenéis pero este si no recuerdo mal bueno lo podéis encontrar es un mini hdmi lo podéis así podéis conectar directamente al televisor y podéis verlo pero no viene incluido así que sólo viene el micro usb y la tarjeta no viene lógicamente tenéis que comprarla vosotros en la parte de arriba botón de encendido y un led en el lado en este caso derecho subir y bajar para las diferentes opciones y este de aquí también activaría lo que es el wifi parte trasera aquí solamente la parte donde la parte baja la tapa para quitar y meter la batería y ya lo que es la pantalla bueno vamos a encenderla le damos aquí simplemente un momento expulsado durante unos segundos segundo segundo y pico y como veis sentir ahora por defecto siempre se pone en modo vídeo como veis pone 4k 30 frames y si queremos cambiar de modo queremos cambiar por ejemplo fotos siempre se hace con el botón de delante le damos una vez cambiaremos a foto le damos otra vez cambiaremos a slow motion o como se llama para ir un poquito en cámara lenta hacer efecto de cámara lenta en la galería aquí estaría en la galería aquí sería los ajustes y ya volvería otra vez el ciclo bueno os voy a enseñar lo quizás lo más interesante que son los ajustes aquí para manejarlo simplemente confirmar la pestaña gris en este de aquí y para ir avanzando o cambiando en este caso las pestañitas de aquí arriba sería con el de abajo vale entonces vamos a irnos aquí pulsamos para por ejemplo meternos en el menú de en este caso de vídeo y bueno nos muestra un poco lo que es la solución aquí podemos cambiar la resolución a los que queremos 44 cada 30 frames 2 con 7 x 2k a 30 frames ya a full hd ahí ya podremos meterlo a 60 oa 30 ya eso es como veamos para confirmar simplemente le damos otra vez aquí ya está para bajar y subir con los botones de lado derecho aquí tenemos modo de grabación diferentes sonidos etcétera para pasar al siguiente menú con el de atrás ahora estaríamos en el menú de la cámara de fotos 16 megapíxeles el temporizador automática etcétera etcétera movemos el siguiente al siguiente menú en este caso el de ajustes generales ajustes de balance de blancos de exposición el wifi la rotación de la imagen este tiene un poquito más de menús modo este modo vehículo es en el caso de que vayas en el coche se queda si no recuerdo mal porque no lo he probado ese modo lo probé con otra cámara y creo que es cuando detecta movimientos se pone a grabar algo así o es al revés pero bueno la frecuencia esto el lector de la iluminación del led para saber que está grabada que está grabando no bueno aquí hay varias opciones que también está están bien tenerlas en cuenta sobre todo antes de todo aquí ajustes el idioma lo he puesto español lógicamente ponerle la hora y la fecha para que para que podáis pues tener todas vuestras vídeos y fotos en el formato correcto en la hora correcta esto va a formatear la tarjeta y ya está y el último pues simplemente nos vamos a aquí y saldríamos de la cámara como veis es muy sencillito no tiene nada ahora mismo no tiene tarjeta pues está indicando que no tiene tarjeta y bueno a mí me ha gustado mucho está muy bien sobre todo por veces lo que tiene y las características y todo lo que nos está dando pues creo que es una opción a tener muy en cuenta nada más espero que os haya gustado por menos que os hayáis enterado un poquito y nada más a mí personalmente a una cosa más el wifi funciona bastante bien con una aplicación que tenéis que descargaros en este caso os viene aquí el código qr tanto del google play o de la tienda de apple os lo ponéis el código este el código de qr no código no sé cómo se llama si qr o de barras o bueno lo ponéis en el lector que tiene y os llevará directamente la aplicación os bajáis la aplicación y simplemente hay que encender aquí el wifi y se emparejará no habrá ningún problema una vez que estéis utilizando debajo del agua funciona a muy poca distancia en cuanto os metéis más de un metro debajo del agua deja de funcionar o por lo menos a mí me ha pasado eso ya no sé si si este modelo lo mejorará mucho este no le he probado debajo del agua todavía entonces pues no sé si ahora permitirá un poco más de agua pero por lo general el wifi se pierde y en en tierra normal y corriente pues te puede dar perfectamente a 10 unos 10 metros incluso alguno más dependiendo de la zona donde estés te puede te puede dar así que nada más un saludo y nos vemos en un próximo vídeo